Y el domingo por la noche, autoridades de salud del condado de Yuma anunciaron la primera muerte por coronavirus registrada en esta comunidad. Jackie López nos tiene los detalles sobre este lamentable suceso. Hola Oswaldo, hoy hablamos con autoridades y con un doctor sobre esta primera muerte registrada en el condado y lo que significa para nuestra comunidad. Se trata de una mujer de 80 años con condiciones preexistentes de acuerdo con los datos proporcionados por medio de un comunicado de prensa del condado de Yuma. La mujer fue atendida en el hospital regional de Yuma antes de fallecer. Esta paciente llegó al hospital y fue admitida con neumonía. Su condición empeoró, entonces fue transferida a cuidados intensivos. Después de eso presentó más complicaciones, entonces la pusimos en un ventilador y a los 10 días presentó más complicaciones en su estado de salud. Desafortunadamente, ayer falleció. Aunque el virus ataca a todos, las personas de la tercera edad o aquellos con condiciones de salud preexistentes pueden ser más vulnerables de acuerdo con expertos. Si tienes problemas con los pulmones o diabetes, cáncer o cualquier enfermedad grave puede impactar al paciente e inclusive causar la muerte. Por el alto riesgo de contagio y porque aún no existe una cura para el coronavirus, autoridades locales exigen a la comunidad tomar la situación con seriedad. Le queremos volver a recalcar el mensaje a la comunidad, por favor, si no tiene nada que hacer en la calle que sea extremamente necesario, permanezca en sus casas. Es cuestión de días, las semanas que estaremos siguiendo estas instrucciones, pero pues hay que entender que son literalmente debido a muerte. El coronavirus suele atacar el sistema respiratorio, lo que ocasiona resultados negativos en los pacientes de acuerdo a médicos. Sin embargo, son varios los que se han recuperado de la enfermedad. La mayoría en la comunidad experimentan síntomas medianos cuando agarran la enfermedad. Algunos días con fiebre y problemas respiratorios, pero mientras se mantengan hidratados y tomen medicamento para los síntomas, están bien. Por el momento, líderes locales esperan que en las próximas semanas los números de casos de coronavirus disminuyan. Esa es la fase más delicada donde estamos queriendo evitar lo que llamamos nosotros el contacto comunitario y para eso estamos estableciendo todas estas normas de distancia física, etcétera, etcétera. Las autoridades dicen que las próximas semanas serán críticas, por eso están pidiéndole a la comunidad que continúe siguiendo las medidas de precaución que ellos han recomendado. Reportando desde Yuma, para Telemundo 3 Noticias, Jackie López. ¡Gracias!